Hola muchachos, qué bueno volver a estar con ustedes. En este video de presentación de la unidad 2 de nuestra materia Servicio y Atención al Cliente, vamos a abarcar temas muy importantes en relación a este tema. Vamos a ver, por ejemplo, definición y concepto de la atención y servicio al cliente. Vamos a ver la introducción al servicio al cliente, todo lo que tiene que ver con tipos de clientes, parámetros que se deben manejar, formas, contextos, formas de atención. También vamos a ver los tipos de clientes y sus características. Recordemos que hay clientes que son muy enojados o clientes que son muy hiperactivos, clientes que son muy preguntones. Entonces, cada uno tiene una característica especial y tenemos que saber cómo abordar a ese tipo de cliente. Vamos a mirar los diferentes niveles del servicio como una parte fundamental para poder adecuar nuestro plan de atención y servicio al cliente. Vamos a ver las estrategias de servicio al cliente, los 10 mandamientos del servicio que son fundamentales, porque recordemos que si nosotros tenemos 10 mandamientos de atención y servicio, con que fallemos en una de esas promesas, fallamos en todo. Hay que tenerlos muy presentes. Vamos a ver también todo lo que es el control de los procesos de servicio al cliente, cómo controlamos que el proceso de atención y servicio se esté llevando efectivamente. Hay que formular algunos tipos de evaluaciones a nuestro personal para mirar si estamos respondiendo eficientemente a esa atención que el cliente requiere y necesita. Vamos a hacer análisis de los ciclos de servicio. Vamos a hacer encuestas de servicio. Y vamos a ver qué se hace en cada una de ellas. También vamos a mirar cómo es la evaluación del comportamiento de atención, tanto de nuestros funcionarios como el comportamiento que tienen nuestros clientes. Y vamos a ver un factor muy importante que es la motivación, porque recordemos que uno de nuestros clientes es el cliente interno, nuestros empleados. Y si ellos no están convencidos de lo que están haciendo entre la compañía, pues no van a transmitirlo. Por eso la motivación es parte fundamental en este proceso. Y por último vamos a ver los 10 componentes básicos del buen servicio. ¿Cuáles son los componentes que tenemos que tener en cuenta para poder prestar siempre un buen servicio y dar respuesta a las inquietudes y necesidades de nuestros clientes? En esta primera fase de la unidad 2, con ustedes hemos visto en el salón de clase todo lo que es el mix de marketing, sus 4 P's, producto, plaza, precio y promoción. Recordemos que sus 4 objetivos fundamentales son alcanzar un mercado meta, lograr un posicionamiento y ganar participación. Y no, menos importante es lograr la fidelización del cliente para con nuestra compañía y con nuestro producto o servicio. Vamos a ver también los elementos de servicio al cliente, ese contacto cara a cara que es tan importante, la relación con el cliente, para crear, hay un marketing, un tipo de marketing que se llama el marketing relacional y es crear esa relación que perdure en el tiempo. Vamos a verlo porque es muy importante. Miraremos también la correspondencia, o sea, esa sinergia que debe haber entre nuestro asesor de servicio al cliente y el cliente como tal. Ahí debe haber una correspondencia entre los dos. Vamos a ver todo lo que son reclamos y cumplidos, porque también como nos reclaman o se quejan de nosotros, también recibimos cumplidos. Nos felicitan si hacemos una buena labor. Y las instalaciones que son fundamentales, tanto la higiene, la ubicación del personal, del inmobiliario, es parte fundamental porque creamos un ambiente, una atmósfera adecuada para que nuestro cliente se sienta bien atendido. Miraremos también en la estrategia de servicio, esos factores importantes dentro de la estrategia como es el liderazgo, la calidad, la satisfacción, la lealtad, la productividad y el valor. Todos en conjunto generan un cliente satisfecho y por ende la empresa siempre va a estar avante y liderando todos los procesos comerciales. Vamos a ver los 10 mandamientos, cada uno de ellos. Vamos a nombrar algunos rápidamente como para crear esa expectativa, porque son parte fundamental de la atención y servicio al cliente. Tenemos, por ejemplo, el cliente por encima de todo. Es un mandamiento que debe ser ley dentro de la compañía. No hay nada imposible cuando se quiere. Si ponemos trabas siempre a nuestro trabajo o a nuestro desempeño, nunca vamos a hacer lo que realmente necesitamos hacer para tener a nuestro cliente en nuestra empresa. Y otro no menos importante es, por ejemplo, cuando el juicio sobre la calidad de servicio lo hace es el cliente, no nosotros. Generalmente nosotros decimos, no, yo creo que lo atendí muy bien, yo creo que él se fue contento. No es lo que nosotros creamos, es lo que realmente el cliente nos aporte de su nivel de satisfacción frente al servicio prestado. Por último, vamos a ver el control de los procesos. Tanto en el tiempo, cómo se controla el tiempo de atención, que es muy difícil controlarlo, porque al cliente se le da todo el tiempo que él necesite. Pero eso también tiene un costo. Recordemos que el tiempo es oro y cuesta dinero. Y por último, vamos a mirar cómo se ensamblan estas partes para mirar si somos eficientes y lo suficientemente proactivos para prestar un buen servicio. Vamos a ver los ciclos del servicio. Todo servicio tiene un ciclo. Desde el momento que inicia el proceso de atención cuando el cliente entra hasta cuando termina su consulta o lo que él haya venido a hacer al centro de servicio de atención. Entonces, por ejemplo, la llegada del cliente, si se le entregó una ficha de estacionamiento porque tenemos parqueaderos, o se le buscó un lugar para que él pudiera estar cómodo y estacionar su carro, si se estacionó o no se estacionó, si estuvo a gusto con lo que se le cobró o no se le cobró. Todos estos ciclos de servicio hay que evaluarlos constantemente y hay que diseñarlos y crearlos para poder evaluarlos constantemente. Esto es todo lo que veremos en esta unidad. Como ven, son temas muy importantes y muy interesantes. Espero que sean de su agrado y aporten mucho a nuestra formación académica. Los espero en otra oportunidad y estoy atento a cualquier duda o inquietud que se presente por parte de ustedes. Muchas gracias.